Miren ahí, como le estaba diciendo en un video, que no vea un cambio de la torta de la diamante O sea, cuando estén echados o haciendo nido, le voy a subir un video de ella Porque no me gustaría subirle un video sin haber resultado, mi gente Pero aquí vemos que ya se están anidando nuevamente Según la torta de la primer día, se han tardado haciendo sonidos Ellas se estaban anidando ahí, miren Miren ahí, ellas se iban a anidar en el suelo y yo simplemente les puse ese nido ahí para que ellas hagan su nido Y allí también tienen otro nido, miren allá Pero ellas decidieron anidarse en el suelo, pero yo para que no pusieran en el suelo, le puse Para que no vayan a poner en el suelo, le puse ese galoncito ahí Ya vemos que se están anidando, miren ustedes mismos ahí Esos son torta de la primer día que todavía no han puesto Miren esa es la hembra que va allá Miren ese es el marco ese que está ahí Y aquella es la hembra, mi gente Así que esperemos que haya unos buenos resultados, que cuando tengan hecha yo subirle un video Le estoy haciendo esto para que sepan que se están anidando ya, que ya hay un cambio Ellas estaban emplumando y ya emplumaron, ya ellas lo que van es casi mente a poner, la he visto pisándose Eso me crees a bicho que está cansada con ella, miren ahí Ahí se están anidando Esperemos que pongan y saquen sus pichones y lo creen, mi gente Así que le subamos video cuando ya tengan hecha y sacan, mi gente Ahora mismo que están haciendo sonido, mi gente Así que ya ustedes saben, mi gente Esperemos que saquen y creen sus pichones Esa es la hembra que va allá Y aquí él es el macho Ya ustedes saben, no olviden suscribirse al canal Dale a la al video y deja su comentario Un beso en el barato